La caña es el punto de partida de nuestro sol. La caña es un sonido y es muy importante para cada oboísta. Por eso hoy podrán ver de dónde proviene y los primeros pasos de la elaboración y construcción de las cañas. La madera para hacer cañas de oboe se obtiene de la planta Arundo Donax, similar al bambú o a la guadua. Actualmente se cultiva en muchos lugares, uno de ellos es en Freyus, Francia y en Cataluña, España. El diámetro es importante ya que ayudará a dictar la apertura de las cañas resultantes. En este caso, se está usando un diámetro de 10.5 a 11 milímetros que da como resultado aberturas más pequeñas y cerradas. Se mide el diámetro de cada uno de los tubos para saber cuáles cumplen con lo que se necesite. Se revisa que sean uniformes para que al empezar a hacer la caña sea lo más pareja posible. Aquellos que tienen deformaciones o no cumplen con los estándares se desechan ya que no será posible trabajar apropiadamente con ellos. El tubo de madera se divide en tercios usando un divisor de caña, Cane Splitter. Ahora se procede a cortarlos para hacer el gobeado de cada uno. Para esto se corta en una guillotina que ya tiene la medida de la máquina de gobeado. La madera debe estar húmeda para evitar que se pueda rajar en el proceso. El exceso de caña con un pre-gouger en el que el oboísta empuja el bastón a través de una cuchilla frontal. Introducimos la pala en la máquina. Se humedece para que la cuchilla de la máquina tenga que hacer menos esfuerzo y dure más. Se coloca la madera y se asegura para evitar que se mueva. Luego de varias pasadas con la cuchilla, se cambia de lado la madera para que sea uniforme. La madera debe estar húmeda para que sea uniforme. Es importante medir la madera constantemente para llegar al grosor deseado. Ya terminado el proceso, queda al final la pala de madera listo para doblar. Se marca con un caballete, una cuchilla. Luego se pliega y queda lista para hacer el proceso del armado de la caña. Ahora se coloca la madera en la máquina de formar. Con una cuchilla bien afilada se corta la madera dando la forma que se va a utilizar. Es importante hacer este paso con la cuchilla recta y con mucho cuidado de no quitar madera extra de los lados, ya que esto puede causar fugas en la caña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!